Fue a las 7.40 horas el momento en que sonó la bocina del portacontenedores chino Costco Shipping Panamá, haciendo historia al inaugurar el Canal de Panamá Ampliado. Ingresó por el Atlántico escoltado por remolcadores de la autoridad del Canal de Panamá hasta llegar a las esclusas de Aguaclara. Atrás de él, cruzarán el continente americano en su tramo más angosto, miles de embarcaciones más. Este domingo 26 de junio solo atravesó el canal con lentitud el buque que hasta hace unos días se llamaba Andrónicos. De la naviera china Costco Shipping Corporation Limited. En febrero pasado, este barco abrió una nueva ruta del continente asiático hacia Lázaro Cárdenas, Michoacán, en México. El Canal de Panamá hace 102 años conectó dos océanos. Hoy conectamos el presente y el futuro. Es un honor anunciar lo que juntos hicimos. Canal Ampliado. Gracias. En medio del entusiasmo de miles de personas presentes en el lugar, invitados, turistas nacionales y extranjeros, así como funcionarios panameños, el presidente Juan Carlos Varela pidió ondear sus banderas. Quisiera pedirles a todos los presentes que subamos la única bandera que deben ondear siempre sobre este canal, que es la bandera de Panamá. Con mucho orgullo. Que Dios bendiga a Colón. Que Dios bendiga al pueblo panameño. Muchas gracias a todos. El portacontenedores con una capacidad máxima de 9.400 teu, una unidad de medida de contenedor de 20 pies y de más de 48 metros de manga y casi 300 metros de eslora, ganó en un sorteo el pasado 29 de abril el derecho de ser el primer buque tipo Neopanamax que transita el canal ampliado. Por esta vía se estima que se transporta alrededor del 6% del comercio global. Con la expansión, se espera que duplique el volumen de carga por sus aguas, a la vez de incrementar los negocios. Por ejemplo, antes transportábamos petróleo desde Venezuela y el buque tardaba más o menos 45 días con el canal anterior. Ahora, con el canal ampliado, solo tardará 24 días. Con el canal ampliado se reduce mucho el tiempo de transporte y también baja los costos. Es muy competitivo. Yo creo que los negocios bilaterales entre China y Panamá van a aumentar mucho. Esta obra es una respuesta a las necesidades de comercio global y una oportunidad para el comercio de esta nación centroamericana de cerca de 4 millones de habitantes. Se prevé que el canal de Panamá ampliado genere ingresos adicionales por unos 400 o 500 millones de dólares al año a los mil millones de dólares aproximados que ahora derrama en la entidad. Con información de la Oficina en la Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.